7.000 asistentes tuvo el 2016 el Festival de Cine de Jardín, una nueva gestión de Víctor Gaviria y el colectivo Antioquia Audiovisual, que este 2017 llega con el tema Con los pies en la tierra. Víctor, bienvenido, saludo a los lectores del Mundo y el Mundo.com. Claro que sí, hombre, qué bueno poderles comunicar que se llegó este momento que a mí me alegra tanto del segundo festival, porque el primero como que fue un sueño y fue una cosa inesperada la cantidad de gente que acudió, el encuentro con los invitados tan extraordinario, las películas, pero ahora esto ya es un poco más pausado y el tema de este año es un tema igualmente político, digámoslo así. Queremos darle a la gente como ponerlo con los pies en la tierra, a toda la gente, decirle a la gente un poco que después de 53 años de conflicto tenemos que recuperar todos esos territorios que habíamos dejado en manos de la confrontación entre las guerrillas y el Estado y que tenemos que rescatarlo y sobre todo conocerlo, porque son unos territorios que hemos abandonado, que hemos dejado a que la delincuencia se lo tome, la multinacional, la minería ilegal, y que un poquito es como eso, estar de cara a esos territorios y los invitados que vienen creo que nos van a ayudar a eso. ¿Por qué ese cambio antes cuando ustedes hacían otro festival de cine, los temas no eran tan políticos, eran unos temas relacionados con el cine como la edición, la musicalización y ahora toman un papel político fuerte y proponen unos temas de reflexión política en este país y en este momento, ¿por qué? Pero mira, porque ha cambiado el país, porque cuando hacíamos el otro festival, de todas maneras te digo, te advierto que vamos a volver al cine también, ¿cierto? Y que también esto es cine, se ha hecho una curadoría de unas películas que Osvaldo Osorio las ha seleccionado durante meses y las ha seleccionado como un criterio tremendo, pero yo creo que es que el país ha cambiado también, o sea, antes estábamos como que ni ese inercia de un país que no iba para un lado ni para otro en un conflicto eterno, que se agudizaba, pero que no tenía una solución ni por un lado ni por el otro, mientras que ahora la verdad es que lo que ha ocurrido en los últimos cinco o seis años, esa dejación de armas de las FARC, es una cosa que cambia el país, o sea, ya se puede hacer política sin estar señalado de comunista, ni de estar señalado de insurgente, de guerrillero, y ya en este momento todo el mundo, todos tenemos la responsabilidad de recuperar la dimensión política y nosotros también como colectivo de Antioquia Visual tenemos esa responsabilidad. Víctor, hay unos subtemas, está el medio ambiente, el territorio, cuéntale un poco a los lectores cuáles van a ser los subtemas en los que van a ustedes estar abordando tanto las películas y la curaduría de las películas como la parte académica. Pues sí, mira, el tema de la tierra como que lo miramos de tres puntos de vista, la tierra en conflicto que es la forma de mirar la apropiación de la tierra en Colombia, o sea, la historia de la tierra en Colombia, tú sabes que ahora el acuerdo, el punto de los acuerdos de paz más importante es sobre la tierra, entonces viene Alfredo Molano a recordarnos un poco toda esa historia, viene a Badio Grin a hablar también de los resguardos, de todos los problemas que las etnias indígenas han tenido con la tierra, y el segundo tema es lo que yo llamo la biodiversidad amenazada, que es un poco el cambio climático vivido en Colombia, de lo cual va a hablar el invitado principal es la bióloga maravillosa de Brigitte Batiste, que va a venir a hablar de como ella siempre lo hace, y con su presencia que te invita a la libertad, y te invita a que tú tienes que decidir quién eres, y no tienes que esperar a que los demás digan quién eres tú, sino que tú decides quién eres. Y entonces ella va a hablar de todos los territorios del país como los conoce ella, y va a hablar también de esa relación entre los conocimientos ancestrales, que están allí mismo en jardín, en cristianía, y el punto de vista de Occidente, para ver qué diálogo hay para solucionar los problemas que ya son objetivos y fatales, que son los problemas del calentamiento global, porque Brigitte dice muy claramente, o sea, el calentamiento global ya ocurrió, o sea, ya la atmósfera está intoxicada de carbono, o sea, que ya eso es un hecho, vamos a ver qué vamos a hacer a partir de ahí. Y el tercer punto de vista, o tercer tema del festival, son las cosmogonías, o sea, digámoslo, que otro punto de vista del planeta, de la naturaleza, de la relación que tenemos con la naturaleza, hay distinto, y obviamente tenemos toda esa cultura americana, que no solamente está viviendo en las comunidades indígenas de América, sino que está también viviendo en nosotros, porque nosotros somos igualmente parte de esas culturas indígenas. Víctor, despídete de los lectores del mundo, invítalos a que no se pierdan del 20 al 23 el Festival de Cine de Jardín. Bueno, muchachos, sí, a todos los lectores del mundo, los espero en Jardín, vamos del 20 al 23 de julio en Jardín, allá vamos a tener tres días, cuatro días, digámoslo, de encuentro, de fiesta, de conversación, de tertulia, porque el Jardín es un lugar de tertulia interminable, los espero allá en el segundo Festival de Cine de Jardín. El cine evoluciona, el mundo evoluciona, y nosotros también.